¿Qué es el Plomo? Para el día viernes, Guacarapa, Sector La India, calle principal. Carretera Petales, Guarena, Sector Tamarindo, calle El Colegio, para el día viernes. Para el día sábado, tenemos Trapichitos, Sector 1, aldea universitaria, coronela Manuelita Sáenz. Y urbanización La Rosa Mística, pista norte, al lado de la Villa del Cine. Carretera Petales, Guarena, Sector Comunidad, parte baja. El día sábado. Eso es desde hoy, desde mañana, perdón, jueves 21, que es mañana, hasta el sábado 23. Hasta el sábado 23. Ok, lo que es Guarena y Guatire. Ok, ahí está la importancia. Guatire. Ok, vamos con Guatire. Tenemos la avenida principal, Las Casitas, Sector La Redoma, parroquia Guatire, para el día jueves. En Las Barrancas, parte alta. Para el día viernes, en Guatire, en la plaza 24 de julio, asesoramiento de la alcaldía. Y avenida intercomunal Guatire Araira, sector La Meseta de La Rosa, parroquia Guatire. Avenida intercomunal, para el día sábado. La Vinagrera, parroquia Guatire. Carretera Petales, Guarena, Los Dos Puentes, La Estrella, parroquia Municipio Plaza. Carretera Petales, Santa Lucía, Cedrito, parroquia Guarena, Municipio Plaza. El Calao, entrando por Abón, parroquia Guatire, Municipio Zamora. Araira, sector Capallita, parroquia Bolívar. Háganle un llamado, pues, a la gente que... Hacemos un llamado a toda la persona que, bueno, que viene cerca de los sectores que acabo de nombrar acá. Para que se busquen, pues, y tengan el acceso a la alimentación a precios solidarios, precios mercados. Que es la misión que creó nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías, para abaratar los costos de la cesta básica para nuestro gran pueblo. Este es el calendario Mercal desde el jueves 21 al sábado 23 para Guarenas y Guatire. Adelante, estudios.